¿Qué aconteció hace unos minutos? Gracias, presidente. No sé si... Bueno, sí, es correcto. Vamos a llamar entonces al encargado de las finanzas para que venga a rendir el informe de lo que la Cámara manejó en esa parte económica. Llamamos al licenciado Ángel Sánchez Lourdes. Efraín Hernández, presidente entrante. Presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Guaya. Distinguido a directivo. Invitados, invitadas. La Cámara de Comercio y Producción de la provincia de María Trinidad Sánchez, uno de sus ejes estratégicos es la rendición de cuentas. Y bajo ese precepto, vamos a dar un pequeño informe de la gestión 2017. Cámara de Comercio y Producción Producción de la provincia de María Trinidad Sánchez. Primero de enero al 31 de diciembre. Ingresos, un millón seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta. Esos ingresos están compuestos registro mercantil, un millón ciento once mil novecientos noventa. Membresía de socios, ciento treinta y cinco mil doscientos. Patrocinio Gala Empresarial trescientos ochenta y tres mil setenta. Centro Tecnológico veinticuatro mil pesos. Gastos generales y administrativos. Cuota de Empresía veinticuatro mil cuatrocientos. Gasto de Personal cuatrocientos mil setecientos treinta. Tesorería de la Seguridad Social noventa y cinco mil seiscientos setenta y nueve. Teléfonos veintisiete mil setecientos diez. Materiales materiales gastables veintiun mil doscientos setenta y siete con sesenta y dos. Y una serie de gastos que son propias de esta Cámara para un total de gastos de un millón quinientos sesenta y ocho mil ciento sesenta y seis con veintiocho. Un exceso sobre ingreso de ochenta y seis mil noventa y tres con setenta y dos. Un balance en cuenta el treinta y uno de diciembre noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y uno con ochenta y ocho. Certificado financiero novecientos mil. Intereses de certificado financiero veintis tres mil cuatrocientos un pesos. La Cámara de Comercio se ha propuesto en todas las gestiones trabajar con lo que tiene que ver con el edificio empresarial. En esta nueva directiva le hago un llamado a los socios, a los nuevos directivos para que nos involucremos y que ese sueño sea realizado. Vamos a hacer actividades necesitamos que nos apoyen. Por otro lado, quiero felicitar al presidente saliente licenciado Moriba Ponte por su dinamismo en todas esas reuniones por estar en la capacidad después de terminar una hora alba una semana alba retirarse a diferentes provincias a cumplir una función en nuestra representación. para eso hay que tener motivación para eso hay que tener un compromiso con nuestro socio y de verdad, presidente, que yo lo felicito. Y al mismo tiempo como ciudadano como tesorero y como miembro de nuestra Cámara me pongo a las órdenes Señor F. Lo que tenga que apoyar en su gestión estaremos aquí. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Amén. Amén.